El desarrollo sostenible no es más que el aprovechamiento racional de nuestros recursos naturales sin comprometer las necesidades de las futuras generaciones. Sin embargo, en ese afán de aprovechar los recursos naturales existentes cuando no se tiene conocimiento y conciencia, se compromete a las futuras generaciones. Sin embargo, la existencia de personas visionarias y con un profundo comprometimiento social, ambiental y de conservación hacen de que estas necesidades se suplan paulatinamente. Por eso quiero hacer un agradecimiento y un reconocimiento especial al maestro, al amante de la naturaleza, al amigo y una persona comprometida con las aves. Para ti, maestro Sornosa, por todo el trabajo y a la Fundación Jogotoco que ha venido realizando, el trabajo que ha hecho Bayron y toda la Comuna Central Astuna dentro de este trabajo participativo, como debe de ser, y obviamente también involucrativo que deben tener las autoridades de turno para seguir con ese trabajo y fortaleciendo las iniciativas que tienen personas visionarias en el campo de la conservación. Muchas de las personas que en algún momento hemos tenido la oportunidad de caminar por el estuario del río Ayante y adentrarnos un poco más a esa selva un tanto virgen donde se respira aire puro y tranquilidad. Y quizá hemos visto cruzar una pequeña ave y no le hemos prestado la atención del caso. Hoy conocemos que esa ave es tan emblemática no solo para los registros de nuestra comuna, sino para el Ecuador y para la ciencia entera. Y de allí la importancia de seguir trabajando dentro de todos los ámbitos, ambiente, turismo, el área comunitaria, para aprovechar racionalmente esos recursos y que sirvan también para darle sostenibilidad a los pueblos ancestrales, como el pueblo Manta, donde está la Comuna Central Astuna. Me complazco sobremanera de ser invitado a este significativo evento donde se declara a la Estrellita Esmeraldeña como la ave emblemática de la Comuna de las Tunas y como decía Francisco, que sea en algún momento la ave emblemática de Manaví. En donde todos, así como nos sentimos orgullosos por las ballenas ahorobadas y que Puerto López se lo conoce como el Santuario Ballenas del Ecuador, se conozca también a Manaví como el Santuario de la Estrellita Esmeraldeña. Existe un comprometimiento grande, y siempre lo he dicho, creo que no necesitamos muchas veces estar en puestos públicos para sumarnos al trabajo que realizan muchas personas. Y desde donde estemos, sumaremos esfuerzos para que esta tarea o este objetivo, que se consolida de a poco, se siga fortaleciendo y se logren grandes resultados. Que el trabajo que viene posteriormente de reforestar, de conservar, de concientizar y aprovechar el recurso natural, lo hagamos de la mejor manera, siempre procurando la sostenibilidad y aprovechándonos de personas con grandes desconocimientos como todos los que están aquí. Conocimientos ancestrales que son importantes porque muchas personas, a través de sus años de experiencia, conocen el entorno y cómo ha sido la interacción del hombre en los últimos tiempos. Sin embargo, estamos también en un momento crucial de seguir aportando a la conservación y al desarrollo sostenible de todos. Muchas gracias por la invitación y sigamos adelante.